...para la humanidad, como es el aniversario número 49 de la caída, realmente inicia muy oficialmente el segundo curso regional de seguir adelante. Yo creo que el discurso de la doctora Tania Fonseca y el doctor Simón Cali. ...de atención, impartido por el Ministerio de Salud, el doctor, y ponen el nombre, ha concluido exitosamente el... Gracias. Doctora... Doctor José Fermín Verónica Ivaga Sobal. Doctora Silvia Malza. ¿Qué entiendes? Claro que si no costó, doctor. Súper sorprendente. Que si no costó, que no es. Hay laborales de conferencia. Doctora Silvia Malza. Doctora Silvia Malza. Doctora Silvia Malza. Doctora Silvia Malza.